Baila mi cumbia Del recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Qué amargo es saber que ya no puedes vivir conmigo Y qué dulce es conocer que sigues siendo mi amigo Los tiempos y las gentes se pierden en la distancia Pero tú vives cercano como una rosa en mi mano Aunque ya ha pasado tanto después que nos separamos Me quedo con los recuerdos de las cosas que soñamos Baila mi cumbia Cuatro Sabor Ahí nomás Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Qué dulce es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida Qué amargo reconocer que nos causamos heridas Las noches y los días se vuelven una cadena Con besos y los días se vuelven una cadena Con besos de tu recuerdo aliviándome las penas Buscando una ilusión me he convertido en ajena Pero aquí en mi corazón Pero aquí en mi corazón tú los cambias dulce y buena Ahí nomás Suavecito Vaya mi cumbia Gózame Ay, ay, ay Sube, sube, sube Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Salvaje, salvaje, tierno y romántico Desconcertante y claro como en la vorágine del amor vivir Es dulce recordarte a mi lado dormir Pero amargo es saber Que aunque pudiera ser Ya no debo tenerte Pero sabré esperar Yo sabré soportar hasta que al fin Pueda llamarte Mío 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 Gracias por ver el video.